Gracias. El 17 de noviembre se definen muchas cosas, como usted bien lo sabe, presidentes, diputados, senadores y también los COREs aquí en nuestra ciudad de Valdivia. Y usted tiene que conocerlos, saber sus pensamientos, saber lo que quieren. Y en esta oportunidad estamos con don Jaime Rosales Ojeda, que es candidato al CORE por el Partido Ecologista Verde en nuestra región de los Ríos. Don Jaime, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son sus propuestas, don Jaime, como candidato a CORE? Mira, nosotros fundamentalmente estamos entregando un volante donde tenemos nueve ideas-conceptos que se resumen en tres. Uno, reafirmar el trabajo que hemos sostenido durante largo tiempo en la preservación de nuestros bosques y humedales urbanos que le dan sustentabilidad y le dan un equilibrio a la ciudad. La preservación y el concepto de instalar la reserva natural urbana. Segundo, nosotros creemos que es necesario promover los consejeros regionales, si bien ellos discuten los fondos regionales en el Consejo Regional, pero también ellos están a cargo y tienen que promover una identidad y una economía regional fuerte. Eso es fundamental para el desarrollo de la región. Y tercero, creemos que es necesario un diagnóstico en salud. Yo como funcionario del Hospital Base Valdivia en 24 años siento que es necesario instalar y crear y tener un diagnóstico de salud regional claro. Y en eso nosotros estamos por evaluar y promover una prevención en salud. No tenemos que invertir tanto en curar enfermedades, sino en difundir un concepto de salud saludable. Y en eso es fundamental un tema que hoy en día está como muy oculto y es la alimentación transgénica. Necesitamos saber qué realmente estamos consumiendo, cómo nos estamos alimentando. Y en eso los actores políticos tienen que jugar un rol fundamental. Ese no puede ser un tema oculto para la ciudadanía. Nosotros necesitamos saber cuando consumimos un producto qué es lo que contiene. Y eso es necesario una difusión y una educación fuerte para la región y para la ciudadanía. El tema más importante hoy día en la ciudad de Valdivia es el humedal del Cramer. ¿Qué pasa con eso? Creemos que a nivel de ciudad hemos visto y hemos contatado por el trabajo social que hemos sostenido durante mucho tiempo que los humedales urbanos, el Cramer, el Langachilla, al interior de nuestra ciudad tenemos pequeños ecosistemas que están olvidados, que son convertidos en basureros, que son rellenados para construir viviendas, que finalmente son viviendas de mala calidad, que le entregamos a la ciudadanía. Es necesario preservarlo. Y no por un antojo ecologista, sino también que va, si tú te fijas, va dirigido también al tema de la salud. Estos pequeños ecosistemas le entregan un equilibrio a la ciudad, pero también mejoran la calidad de vida de la gente y también pueden permitir espacios de recreación y también, por qué no, de hacer una vida saludable más sostenible en la vida. O sea, lo que es la ecología verde, base en lo que es la salud, serían sus fuertes de batalla para esta candidatura, don Jaime. Esos son los ejes fundamentales y reitero, no es un antojo ambiental que nos digan, muchas veces te dicen, oye, es una idea ecologista trasnocha, no va en directo beneficio de la calidad de vida de la gente. Perfecto. Así como lo ve usted, en esta oportunidad don Jaime Rosales Ojeda, que es del Partido Ecologista Verde, va como candidato al CORE de nuestra región, así que usted ya lo conoce, para que usted el día 17 de noviembre emita su sufriaje por él o por otros candidatos. Ese ha sido el contacto, adelante ustedes allá en estudio.